Mis queridos OUYITIS No hay dispuesto a hacer por usted Es el juego de mi amigo Que no te empieza la voz Es el juego de mi amigo 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta que digas que por mí te mueres que la pasas mal cuando no me tienes que cuentas los minutos que te quedan para verme porque eres así como te imaginé el hombre de mis sueños por suerte te encontré muy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo por suerte por suerte me gusta que digas que por mí te mueres que la pasas mal cuando no me tienes que cuentas los minutos que te quedan para verme porque eres así como te imaginé el hombre de mis sueños por suerte te encontré muy gracias a la vida por cruzarte en mi camino que sea para un Estado Jorge 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!